Colocamos mi mayor. ¿Listo? Dedo uno en la tercera cuerda, primer espacio. ¿Ya lo tienen? Sí, señor. Cuento cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Mi. Ese acorde suena. Ese acorde suena. Ese es mi mayor. Así. Y suena mi mayor. Mi mayor. Tercera cuerda. Primer espacio. Mi. Tercera cuerda. Mi. Primer espacio. Muy bien. Excelente. Un aplauso para ustedes.